Hola, soy Alejandro Peñer Iglesias. Voy a presentar una explicación del desarrollo del pulcan driver para el Raspberry P4. Voy a empezar con una explicación del contexto de esta presentación. Voy a empezar con la historia de desarrollo del driver. Voy a presentar la actualidad del driver, lo que apoyamos y lo que no. Voy a mencionar algunos de los desafíos que tuvimos en la implementación. Voy a cerrar la presentación con los planos futuros para el driver y también sobre cómo contribuir para el driver. So, vamos a empezar con la historia. El nombre del driver es B3DB, que es básicamente el mismo nombre que el driver de OpenGL para el dispositivo, en el final de la implementación de Vulcan. Pensamos sobre otros nombres, pero en el final decidimos que usando el nombre de V3DB, que ayudará a la confusión. El desarrollo de la implementación se empezó en un pulcan de mesa. En realidad, empezó en un privado, mientras que en las primeras etapas, porque, como empezamos a comenzar desde el principio, hubo muchas piezas movidas. Y luego, volvemos a un pulcan de pulcan. Y este mes, la última semana, el driver fue mergedado en MESA Master. Así que, ahora mismo, el desarrollo está en MESA. El driver reused several of the system pieces from MESA. Specifically, it reused the Windows System interface implemented on MESA. It expands the compiler that was initially created for the OpenGL driver. In this case, most of the MESA drivers, at some point, represent the shaders on the intermediate representation called NIR. So, we already have a backend that compiled that from NIR to the assembly of the GPU for the Raspberry P4. So, we were able to mostly use it, but expand a little for pulcan specifics. And we are using the same kernel interface as B3D is using. The thing is that, as a starting point, our plan was using the kernel interface in order to reduce the number of pieces that we needed to modify. But in the end, and right now, now that the driver is more functional, we found that we were able to do everything needed for Vulcan 1.0 without modifying the kernel interface. Perhaps, in the future, we span in order to get an interface that fits better with Vulcan, but from now, having the same kernel interface is working for us. So, moving this, trying to explain how the driver evolved through time with milestones. The development started around November, although the first month, it was mostly about analyzing all the effort that was needed, because our plans at the beginning were starting with the core functionality for Vulcan 1.0 and only the monitoring features. So, we started listing what we wanted to do, the priorities, and started to investigate a little on comparing with the OpenGL driver and the specification of the GPU, how that could be done. The real work, coding, started around the server. By January, we got working mostly using tests, individual tests. Specifically, we were trying to use as much as possible CTS. I will talk about that later. So, we were not using or visualizing too much on the screen. We were just using tests that say, yes, it works, it's not. And that we were really focused on the specific features. Around May, we tested the driver using the Sasa William demos. Sasa William demos are really popular demos using Vulcan. They are using both as tutorial and as for drivers to test them. And it's really common if you want to show something with your Vulcan driver, or if you are trying to learn Vulcan, to use those demos as reference. So, around May, we tested them by the first time. And we got several of them already working. As I mentioned before, we started on a private repository. Mostly because, as I mentioned, we started from scratch. So, we were moving a lot of things. Moving in the sense that we started some development and we then realized that the design of the design of the design of that solution didn't cover all the cases that were needed. So, in our several cases, we needed to rewrite a lot. So, we preferred to first work privately before moving to a somewhat open development So, around June. So, around June, we moved the open repository. At that point, we already knew more about what we wanted to do and how. We still had a lot of things that we were changing back and forth. So, we thought that it was not still the point that we were changing back and forth. So, at that point, we wanted to ask the driver to be merged upstream and then moving to the using MSI-Aquafro. So, around July, one of our colleagues asked us if we tried some applications, specifically the Quake games, basically because they are popular. And we checked and we saw that the advantages of those games were that they were small enough and open source and they were still well maintained. So, they have obviously a Vulcan port. So, around July 20, we tested and we found that we didn't need too much effort to get them working and working on them a little and we got those running. So, around August, we got all the features needed for Vulcan 1.0. So, in terms, we were mostly focused on getting all the CTS, all the tests needed to get a conformance. So, around October, we moved the domain of MESA upstream. So, right now, it's not on AppFork, but it's part of the upstream project. So, going now, the initial milestone was to run on Harvard and the objective was trying to use the most simple test possible. And the thing is that, for that case, it's usual to show the most basic Vulcan test, the famous triangle that just runs a color triangle. But in that case, we decided to go even simpler. The thing is that, for that triangle, you still need the compiler, you still need to define the vertex. So, we found that it was possible to write a Vulcan test more even simpler than that. That was doing just a clearing, a Vulcan clear. The advantage of that is that that also allowed us to work in parallel. I mean, for this project, we were working mostly with Yago Torral and myself. So, while Yago was working on getting this really simple Vulcan test to work, I have been working on plugging the compilers. So, since the advantage of going so simple is that we would try to get working a somewhat more complex test. The problem is that we will have several pieces of the driver that needed to work. So, if it fails, that would mean that you need to debug all of them. So, we wanted to have a test that needed a code path with so little pieces as possible. So, after that, then, yes, we moved, as I mentioned, to the triangle. And then we moved to other tests, but after getting some basic test working, our objective was trying to move to use Vulcan CTS as reference. As for what it was, CTS is the official test suite from Kronos. Kronos is the consortium that defines Vulcan. That is a really detailed test suite. That, in addition to, to be needed, or to be mandatory to, to, so a driver could be conformant to the spec, it also helps a lot to, to, to iterate on the development. But, the thing is that, it requires some minimal functionality first. So, basically, the, the, in order to, eh, check for the outcome. So, for example, if you are testing, eh, that, eh, that, eh, that, eh, that, eh, that, eh, doesn't work in. So, you are rendering for, using a given, eh, shader operation, then you need to get the Amash, and, and compare against a reference, eh, and the same with, with, eh, with, uh, with, eh, buffers. If you are doing an operation of, on all your test, you need to save, eh, the outcome on a buffer. So, after those basic tests, eh, we move to, to, para obtener la funcionalidad mínima para que los testes de CTS se ejecuten USBOs, SSBOs, copias entre imágenes y buffers, etc. Además, también usamos los testes de CTS para testes de regulación Así que, en nuestro workflow, cuando teníamos algunas cosas que funcionaban cada vez que añadimos más testes todos los cómics no podíamos permitir que regrese otras partes del driver Así que, al mismo tiempo, CTS fue un gran test suite tiene alrededor de un millón de testes Lo que hicimos fue usar los testes más relevantes y crear un subset Y, al mismo tiempo, también usábamos una herramienta llamada ParallelDKRuner que permitió hacer el test en paralelo y también hacer los crushes mejor que el CTS Así que, como mencioné, nuestro workflow funcionó una fecha y cuando recodimos los patches y testamos el subset de CTS y cuando pasamos, integramos los patches y también aumenta el subset Ahora mismo, con Vulkan 1.0 casi listo tenemos alrededor de 10.000 testes pero, al mismo tiempo, no incluimos todos los detectes así que, durante la semana hacemos el full CTS dos o tres veces por semana más o menos y la buena noticia es que, ahora mismo no tenemos tantos crushes el tiempo necesario para eso no es mucho porque, como mencioné, una de las razones para usar ParallelDKRuner es que es porque los crushes mejor pero, en cualquier caso, si estás haciendo un full rum con todos los testes y obtienes tantos crushes los tiempos son muy malos así que, en el principio alrededor de junio o mayo necesitabas 10 horas para un full rum y, ahora mismo como estamos pasando todos los testes en cuatro horas tienes el full rum durante el desarrollo también tenemos una filosofía de hacer lo que sea posible y, por lo tanto, quiero decir para cosas que no estamos implementando o que sabemos que no estamos implementando todavía la razón por eso es que queremos para cualquier error o problema o cualquier error en el test queremos que el test se file lo que sea posible en el código porque entonces es más fácil de comprobar y, al mismo tiempo en general para la GPU es una buena idea de intentar algo que no está bien o no implementado porque normalmente eso pasa a la GPU de la mano en el caso que mencioné de hacer un full rum si los cruces estés de cruces en el código cruces mientras tratando el test hasta el final la GPU de la mano va a parar el rum en el medio y, además durante el desarrollo de la mano nos ayudamos a través de nuestro blog post es cierto que en el principio del proyecto no nos ayudamos a muchos blog posts pero es básicamente porque necesitamos muchas cosas básicas las cosas todas las cosas no se tienen todo en general blog posts son mejor si no tienes imágenes pero desde marzo cuando comenzamos a trabajar debojos especialmente debojos debojos nos ayudamos a tener más importantes por el proyecto Entonces, el actual start del proyecto. Ahora mismo, como mencioné al principio de la presentación, el objetivo del proyecto era obtener Bookland 1.0 completo. Y podemos decir que estamos cumpliendo eso. Ahora mismo, el mandatorio filtro set es completo. Además de eso, estamos apoyando algunas opcionales filtros, principalmente para filtros que eran fáciles para no consumir mucho tiempo. Porque en algunos casos, como mencioné antes, usábamos el compilio de V3.0. Así que en algunos casos, algunas operaciones específicas fueron opcionales en Bookland, pero ya estábamos apoyando en el compilio de OpenGL. Así que, desde luego, tenemos todos los datos implementados. Tenemos algunas pruebas, algunas pruebas, cuando hicimos el full CTS conformance. Y ahora mismo, estamos pasando alrededor de 100.000 pruebas, y solo tenemos cuatro pruebas para pasar. Y para esos cuatro, ya tenemos los patchos para dos de ellos. Están en review ahora mismo. Como mencioné, tenemos algunas pruebas para testar con Vulcan ports de la original Quake Trilogy. Están funcionando. Están funcionando. Están funcionando. Están funcionando. En este caso, el driver. El driver. Con el PSSPP, que es un PSP emulator, usando Vulcan. En addition, en el juego de Quake Games, también trabaja para Open Arena, que es un juego que se basa en el juego de Quake 3.0. Y, como mencioné, tenemos varias de esas demos funcionando. En este caso, creo que solo 10 están fallando. O sea, más o menos. Así que la mayoría de ellas están funcionando. Están funcionando. Hasta ahora no hicimos mucho trabajo de performance. La mayoría de ese trabajo de performance fue realizado con los Quake Games. Porque la cosa es que, como mencioné, hemos probado un poco el juego de Quake Games, el port de la Quake Games, y hemos estado funcionando. Pero el resultado inicial era de 10 o 5 segundos. Así que pensamos que hubo algunos problemas de performance allí. Pero, en realidad, cuando empezamos a trabajar, tenemos que resolver todas las cosas más importantes de la performance, y tenemos patches que fueron de 10 veces a 40 veces, y de 40 veces a 80 veces. Así que hicimos un poco de trabajo. Por ejemplo, si queríamos comparar, el port de la Quake 3 tiene dos renders incluidos en el mismo proyecto, el OpenGL1 y el port de la Quake. Y comparando con los dos, obtuvo una muy similar y equivalente y, en realidad, un poco más más rápido en el caso de la VULCAN 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 En este caso, estamos conscientes de que hay algunos pasos en la VULCAN de la VULCAN de la VULCAN de la VULCAN de las operaciones y, en realidad, una de las cosas que la VULCAN de la VULCAN incluye es un TFIU que es un texto que permite hacer copias directamente. Lo que es que, para usarlo, debes cumplir algunas constraintes, de la VULCAN y, si no, debes usarlo un shader un bit shader un programa interno que usamos solo para copiar. Lo que es que, aunque usamos la VULCAN de la VULCAN de la VULCAN sabemos que probablemente la usamos una vez de la VULCAN utilizarlo de la VULCAN projec de la VULCAN de la VULCAN y, de la VULCAN con la VULCAN de la VULCAN de la mayoría de la GPU. Pero en nuestro caso, esto no es muy posible en algunos casos. Eso significa que necesitas implementar algunos cambios y añadir algunas coordenación, y usualmente esa coordenación significa que necesitas hacer algunos flasheos y que necesitas algunos calientes. Esto no es ideal, y también pensamos que probablemente sería posible evitar algunos de esos casos, pero no es seguro que para esta arquitectura no sería posible evitar algunas coordenaciones de CPU-GPU durante el proceso. Otro desafío fue relacionado con la Liner Display Pipeline en el Raspberry P4. El problema es que la B3D no puede samplir para imágenes lineares. Así que eso significa que por ahora no apoyamos la samplina de swapchains, que es asumido por default, aunque es una opción, así que disabimos esa feature. En teoría, deberíamos ser capaz de samplir en un window-window-mode que está dentro de un compositor. Bueno, eso es por supuesto. Entonces, en teoría, sería posible permitir que la samplina de swapchains en un caso o en el otro, pero no sabemos si es posible que es posible que los desarrolladores puedan realizarlo o que no se sienten en un caso o en el otro. Entonces, por ahora, vamos a disabler esa feature. Otro desafío que encontramos es que no se sienten en un Vulkan Pipeline no es siempre suficiente. Lo que pasa es que en Vulkan, la idea es evitar la necesidad de recopilar shaders cuando estás dibujando o dibujando. Esto ocurre en OpenGL, como es una stage-machina, que en algunos casos, el stage-changer que necesitas recopilar el shader, en order de reflejar ese cambio en el estado. La idea de Vulkan es evitar eso, así que cuando creas un Pipeline, lo que necesitas todo el estado que necesitas para crear los shaders, entre otras cosas. Pero lo que pasa es que en nuestro caso, hemos encontrado algunos casos que no es suficiente. Los casos más claros son los casos de texturas, porque dependiendo del formato de textura, el output, el tamaño del retorno de la textura, podría ser 16 o 32 bits, pero que no se sienten. Lo que hacemos para evitar recopilar durante el dibujo es precompilar dos shaders variantes en advance. Así que compilamos un caso óptimo, que supone que el tamaño del retorno de las texturas tendrá un 16 bits, y que en general será el caso para la mayoría de aplicaciones y juegos. Pero también precompilamos un fallback que usamos 32 bits, así que cuando el rendimiento, o cuando el descriptor es bound, si hemos encontrado que necesitamos un formato de 32 bits, no necesitamos recopilar, solo necesitamos cambiar de una variante a la otra. Otro desafío que hemos encontrado es que, como mencioné en el principio, hemos utilizado algunos piezas de MESA, y una de ellas es la interfaz de Windows Sheeter para Vulkan. Lo que pasa es que en la implementación actual, el camino óptimo requiere un PCI GPU y una extensión específica, pero el Raspberry Pi display device no es PCI. Entonces, ahora mismo tenemos un mandato de MESA con una solución propuesta, que todavía está bajo discusión. Y es bueno saber que esto no es una de las razones que estamos perdiendo los testes. Esto va mejorar la performance, pero las cosas todavía funcionan sin eso. Así que todavía estamos trabajando en obtener una solución, pero con el driver funcionando. Como mencioné antes, ahora mismo hemos implementado todos los features para el 1.0 core, así que nuestro objetivo corto sería obtener todos los testes de CTS, para que podamos obtener la conformidad de Cronos. Así que esto básicamente significa que cerrar esos testes, hacer una sala completa de todos los testes, y luego enviarlo a Cronos para que el driver sea conformado a 1.0. Así que después de eso tenemos varios los datos de CTS. Como mencioné, para la transferencia tenemos dos pasos principales. Uno está usando la unidad de textura y el otro está usando un blitz shader. Así que queremos explorar mejor si podemos usar la unidad de TVU más tarde. Como mencioné, todavía tenemos este problema sobre el sistema de Windows que queremos mejorar. Otro tema para trabajar es mejorar la implementación de input attachment. El problema es que input attachment es una de las funciones que fue añadido en Vulkan, y estamos pensando mucho en GPU arquitecturas basadas en Tiles, como el que usamos en RPA y Raspberry 4. Pero nuestra implementación actual es básicamente implementarla como una textura especial, sin tener que tener lo más de la arquitectura de Tiles. Así que nos gustaría mejorar eso. Como mencioné, estamos ya apoyando algunas opciones opciones opciones, así que necesitamos evaluar. Si queremos apoyar más features extensiones, probablemente necesitamos evaluar cuáles son los más populares. En quotes. Y quizás, aunque todavía tenemos muchos testes para hacer, quizás evaluar si es importante para empezar a funcionar o hacer un plan para Vulkan 1.1. Por lo largo tiempo, estamos pensando en mejorar el reuso del código combinado con el OpenGL driver. Porque la cosa es que, como mencioné, estamos usando algunas piezas que han estado utilizando como el DL driver. Pero para algunos filtros que son similares, pero no exactamente lo mismo, no empezamos a hacer mucho trabajo en refactores. Porque no queríamos entrar en un ciclo de refactores que se han decidido, que se han pensado que se han preguntado, que es muy similares a Vulkan OpenGL. Y luego, hemos descubierto que necesitamos generalizar otro detalle aquí y otro detalle también. Así que tuvimos algunos funciones implementadas en Vulkan drivers que son muy similares a OpenGL driver. Y a este punto, ahora que las cosas son más estables y sabemos mejor qué es la diferencia entre Vulkan 1.0, probablemente estamos en el punto donde podríamos re-use y refactor dos soluciones después de usar solo una. En la misma manera, como he mencionado antes, para Vulkan estamos enfocando en los mandatorios de Vulkan 1.0. Y eso incluye algunos funciones que son parte de OpenGL ES, o que tienen equivalentes, pero no lo implementamos todavía. En este caso hemos implementado algunos funciones en Vulkan antes de OpenGL ES, así que sería posible para portar a OpenGL ES, como por ejemplo, Hardware Metisimple Resolve, Sample Rate Shading y Robust Buffet Access. Pero, durante mucho tiempo, una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es hacer más real-world testing. Como he mencionado, hemos evolucionado el driver basado en el oficial test suite de Cronos, y también hemos realizado unos testigos con la Quaid Trilogy, con Vulkan port de la Quaid Trilogy, pero todavía necesitamos hacer más trabajo testando otras aplicaciones usando Vulkan. Porque, en el final, es muy probable, y casi seguro, que se encontrarán bugs haciendo eso. Así que, para los que están interesados en contribuyendo, estamos tratando de proporcionar un conteste estable, así que, para mejorar la contribución externa como posible. Pero, uno de los problemas es que la documentación v3d para la GPU no está disponible para el público general. Pero, la buena cosa es que ya está disponible un OpenGLES 3.1 driver. Creo que eso hace falta la falta de documentación porque, en el final, ese driver se implementó lo que el mundo explica. en algunos casos, hay mucha información relevante sobre eso. Por ejemplo, packages para implementar el book y el driver, los packages que enviamos al driver incluidos en el message son los mismos. que es una buena referencia para cualquier quien contribuye. Además, cuando trabajábamos con el driver dejábamos fijar los códigos en el código diferentes tipos pero, en general, dejábamos cosas que son difíciles para hacer. Eso es por definición. pero, también, tratamos de describir los detalles de lo que está faltando. Así que, si alguien que quiera acceder a eso, sabe el contexto. Por ejemplo, si tenemos algoritmos y sabemos que probablemente podría ser implementado mejor. O, por ejemplo, cómo implementar una opción. para alguien que quiere contribuir, una manera de hacer un trabajo en el source para la fixidad. Y, como mencioné, estamos enfocados en los 1.0 core features para Vulkan, pero hay 7 optional features que implementar. Una cosa que puede hacer es usar el libro y info para implementar todas las features que implementar y hacer un test para sea que personas que pueden hacer es testar este driver con aplicaciones y proporcionar feedback sobre el comportamiento si hay un libro o si hay problemas con la performance en algún punto. Para el feedback estamos usualmente en un IRC en el Freenode llamado Slash VideoCore cualquiera puede enviar una e-mail para la MesaDead y, como mencioné antes, el driver es oficial driver en Mesa upstream así que si alguien encuentra un issue puede usar issues como el proyecto trae sus issues La buena cosa de este movimiento es que si el back no es no en el back sino en algunas de las piezas que usamos en el proyecto de Mesa es sencillo para los desarrolladores para eso. Ahora quiero terminarlo con especial que mencioné como mencioné hemos realizado mucho de Mesa así queremos agradecerles a todos las personas que han trabajado en el NIR como Jason Extra en el Windows System Intergration bits etc. nos también agradecemos a los Vulcan desarrolladores que ahora hay 4 Vulcan drivers y aunque obviamente no son de una GPU de otra era muy útil tener Vulcan como referencia para tener ideas sobre cómo implementar algunas especificas y queremos dar especial a Eric Anholt fue el mantenero de OpenGL V3D con driver por ejemplo el V3D compiler que usamos para el driver estaba escribiendo por él y también ayudó durante el proceso y fue el principal reviewer de los patches que necesitamos y finalmente le gustaría agradecerle al IPEMET nuestro contacto del broadcast fue muy útil cada vez que tuvimos dudas sobre el broadcast en GPU y todos los 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 del de los los siglos Y si tienes alguna pregunta